Música Bien, volvimos con este juego épico Después lo que pasa es mi PC que ya había muerto Y tengo otro PC y juego el juego de nuevo por tercera vez Y volvemos con este juego Vamos A ver, quedamos en el palacio de Baba Vamos Palacio de Baba Siguiendo las instrucciones del maestro Roshi Goku y compañía llegan a la casa de Baba Adivina, ¿podrá decirle dónde está la última bola de dragón? Oh vaya, sois todos muy jóvenes ¿Tú eres Baba la divina? Que no me va raro Soy Baba la adivina, no la divina Oye, hay algo que quiero que me busques Vale, pero te va a costar una sustancial suma de dinero O más Bien, eso es lo que normalmente te costaría Pero ya sé que ninguno de vosotros tiene dinero Nos vio cara Vamos Entonces ¿Qué podemos hacer? Bien, podéis enfrentaros a mis luchadores Si lográis derrotarlos adivinaré para vosotros entretentemente Genial Aceptemos Esto es muy simulacrante Muy bien Que comiencen los combates Akuman Akuman es como de mono, ¿no? Echo Cáete Cáete Ledi Ah Ese golpe tengan cuidado con ese golpe Para esta no tener mucho ataque, pero Ledi No sé qué rayos me hizo Ledi Jameja limpio ¿Qué venía a hinchar, mono? Mira al mono, maldito Jameja Tiene defensa Ese ¿Qué venía a hinchar, mono? Ah, demonios Echo No, Ledi Ledi Ataque peligroso ese Vamos Demonios No Obviamente Tengan cuidado con caerse Eso es obvio ¿Qué venía a hinchar, mono? Ame 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 No le di Ame A Lo maté Maldito ¿Pero Akuman es como demonio? Akuman No sé, lo buscaré en Google después Me da curiosidad Lo he vencido, jeje ¿Quién es el siguiente? Diantre ¿Diantres? Diantres Es muy fuerte Chaval Pero de aquí No pasas El siguiente oponente Es muy fuerte Sal ahí a luchar Vale, vale Incognito Bien Te voy a vencer ¿No vas a saludar Antes del combate? Ah, claro Su olor me resulta familiar O agradable Bien Bien Que comience el combate Vamos Esto ya me lía ya Vamos Eco Ame Ame A Vamos Eco No Me dio Me dio Levantate Ojo Vamos Me dieron al mío El Hadou Genial ¿Qué es lo que me voy a decir? Eco Te lo devuelvo Toma No puedo verte El Hadou No hay que ver La cuestión Pasaje Del infierno Dejame Dejame Lele Lele Quiere venir Oh Oh me dio Demonios Levántate Goku Ah En el aire Yay Dejame Dejame El Agualo Hand Buena batalla Ganas Y Goku, ¿qué te parece? He ganado, ¿no? ¡Ja, ja! Me rindo, me has ganado Te has vuelto muy fuerte, Goku Me alegro que me hayas entrenado tanto ¿Cómo sabes mi nombre? No serás ¡Chan, chan, chan! Eso es, soy yo, Gohan ¡Abuelo! ¡Abuelo, abuelo! ¿Sabes? Me sorprende que no haya sido rival para ti Eh, bueno Como prometí, ahí me haré Lo que quieres saber Eh, ¡hojojoy! ¿Me matan? La veo, la bola se está moviendo Eh, está dentro de un coche A 200 metros A 200 kilómetros de aquí Sí, va a 200 metros ¡Está ahí! ¡Está al lado! Gracias Bien, voy para allá Chivo, 200 metros ¡Está al lado! ¡Ahí está! A ver, puedes jugar con Gohan Ok Guardando Let's go Spilaf y su banda loca Dame la bola de dragón ¿Qué dicen? Puntitos Eh, os recuerdo Son los que Intentáis matarme antes Se me da cuando leo Leo acepto español Oh, eh Es impresionante que Hayas podido encontrar Esta bola de dragón ¿Estáis tramando Alguna fechoría? Se me da ¿Verdad? Será mejor que Entregues la bola Dragón Traducción Eh No puedo hacer eso Yo también Estoy reuniendo Las bolas de dragón Bien, bueno Voy a proponer Algo Vamos a luchar Y si ganas Te la daré Esta bola Pero si ganamos Nosotros Nos darás Las seis bolas Que tú tienes O al revés Bueno, usted ¿Qué te parece? ¿Hacemos el trato? Claro Si, a ti Te parece bien A mí también Eh, de acuerdo Pues A luchar Jaja Esta vez Será muy diferente Son ninjas Ninjas Adelante Combinación 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 Ok, vamos Bomba Tengan cuidado Con eso Y con eso Ganes acá Ah Bomba Trata que no le den Los misiles Vamos Así Trata que Épico Épico Del Ah Así Eso no Eso no Au Ah Vamos Al momento Lleva la ventaja Por lo menos Gané Sacá A estrategia Extraña Ah Bomba Demonios Demonios Me llegan misiles En la cara Me llegan misiles en la cara Estoy Muere Le gané Le gané Me pone un dedo menos Explosión épica Y viene Despejado Despejado Ok 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 Goku derrotado A Pinaf Y a sus sicarios Calmao ¿Son sicarios? Conocí nada Por fin ha conseguido Todas las poderes del dragón Y así Llevando A Upa Consigo Llevó A la tierra Korin O Karin Esta es la opción Rara Le pidió A Chenron 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 Vamos Chenron Quierse Tase Ahora Chenron Tras cumplir La promesa Que hizo A Upa Goku se prepara Para el torneo mundial Torneo Tenkaichi Dejando Tras el maestro Y a los demás Marchó a entrenar Duramente Y ya que no había Presupuesto Lo veremos En el próximo Capítulo En el En el Torneo Tenkaichi Así que Nos vemos Torneo Tenkaichi Segunda parte Uy Puedo volver acá Mira Wow Wow Bueno Eso sería Nos vemos Chao Por don Tema Tema Gracias por ver el video.